Aquí vamos al Aflen, ya pero llegamos, ¿cómo andas amor? Gorda, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? Cansada, ¿eh? Cansada, de estar sentada. ¿Cómo va la raza? Dormidos. ¿Cómo van en el viaje? Perdidos, perdidos, perdidos. Aquí vamos al río del Aflen, Nevada. Ustedes miren allá, está oscuro. Aquí venimos tranquilones, espacito. ¿Ya está listo, Gorda? ¿Trajiste tu bikini? Sí, me vas abocando la panza, tú. Raza, buenas noches a todos. Samantha, ¿estás listo? ¿Sí? ¡Muy rápido! ¿Estás listo, Ashley? Sí. Vamos a estar... Aquí vamos llegando al Aflen, Nevada. Saludos para toda la gente, buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Está muy feo este camino. Ahí viene el de Joseph. Ahí viene Camila, Samantha. Y la viejona viene de su pinche Facebook. Comprando payuca. Mírenla. ¿Era vieja? Sí. Ahí está, raza. Buenas noches a todos. Bye, bye. Casi llegando aquí al Aflen, muchachos. ¿Qué da igual, Ashley? Samantha, Camila. ¿Ya vas llegando al Aflen? Ya. ¿Trajiste el bikini rojo? No, ese no. ¿Cuál trajiste? Morado. ¿Tú y Joseph trajiste estanga? ¿Tú y Joseph trajiste estanga? Sí, tío, sí. ¿Tú, Juan? Bueno, mi raza, ya casi llegamos aquí al Aflen. Para que conozcan aquí. Está muy bonito aquí para la familia. Les recomiendo. Ya estamos. Me llevo el Aflen, miren ahí. Oh, my God. ¿Qué? Ahí se miran los casinos. Están en medio del río. Están en un río muy famoso, río Lafles, río Colorado. Aquí se pueden ver. Miren lo más. ¿Cómo estamos llegando ahí? Aquí estamos llegando, miren, este es el hotel. Tropicana. ¿Tú, Juan? Aquarius, actualmente. Es el tercer lugar. ¿Mira el verde? Ahí está. 1, 2, dos... Ah, es el tercer lugar. Es el tercer lugar. Es el tercer lugar. Es de asociado. sí, la Corea tiene un libro que quieres ir ahí está, es de Dolphin llegamos mi gente, miren venimos llegando aquí a lo que viene siendo Loughlin, Nevada llegamos a las 10 y media de la noche venimos a divertirnos con la familia ¿Verdad viejona? Sí ¿Cómo estás viejona? ¿Lista? ¿Lista? para dormir ¿Verdad? aquí están los casinos aquí ahora voy a echarle un cafecito jugar un momento en el Equilibrio llegamos ahí está la raza ahí está la raza 10 canes de Bounce That Ass ¿Por qué estás hablando? es como 10 canes de Bounce That Ass 10 canes de Bounce That Ass ok, llegamos a la raza bueno ahora sí, fíjate, gracias a Dios eso es mi profesora mía Keisha mía Keisha no 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 no